Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo que es muy importante para mí y ahora os explico por qué. Resulta que hace un par de meses subí un vídeo relacionado con una investigación sobre la serotonina llamado el misterio del ratón unicornio. En ese vídeo me dejasteis mensajes de que os había gustado, de que os parecía muy interesante. Sabéis que normalmente leo todos vuestros comentarios, estoy pendiente de ellos, pero en este vídeo hubo un comentario en especial que me tocó un poquito aquí. Es un comentario que me dejó bastante impactado, un comentario de una seguidora llamada Tamara Montero que decía así. Hola Guille, lo primero de todo, muchas gracias por tus vídeos. Me gustaría hacerte una petición para un vídeo. Se trata de un tratamiento para una depresión mayor conocido como estimulación transcranial de corriente directa. Es un tratamiento que está comenzando a recibir mi madre. Claro, en este momento yo ya dije... No he terminado de entender por qué es tan desconocido cuando hay tanta gente que sufre esta enfermedad. Muchas gracias. Claro, cuando yo vi este comentario dije... Es que tengo que enterarme de qué es esto, tengo que hacer algo. Normalmente en los comentarios la gente te pide vídeos como... Deberías hablar sobre esto, haz un vídeo sobre esto, quiero que hable sobre esto. Pero en este caso, peticiones como esta a mí me hacen pensar un poco y hay algunas de ellas que puedo llevar a cabo y otras que no. Pero es que en este caso necesitaba hacer un vídeo sobre esto. Sentí la necesidad de hablar sobre ello para poder ayudar a gente como Tamara o a personas que estén en su situación. Porque ella, después de esto, me di cuenta de que sabía bastante sobre el tema. Yo había escuchado hablar de la estimulación magnética transcranial, pero no de la estimulación de corriente directa. Y menos para tratar una cosa como la depresión. Lo cual me pareció muy interesante, pero a la vez me sonaba un poco raro y bueno, no conocía de ello. Claro, a priori a mí me pareció alucinante, pero ante estas cosas yo soy bastante escéptico. Porque si no conozco sobre ello y me parece un poco revolucionario o un poco extraño, pues bueno, prefiero preguntar. Entonces le dije que si tenía algo más de información, porque yo no controlaba el tema, me escribiera al correo electrónico y me mandara lo que tuviera. Cuando le dije esto, me escribió al email y me dijo Hola Guille, soy Tamara, la chica del comentario de tu último vídeo. Para mí es un placer compartirte la siguiente información para que llegue a más gente. La verdad es que no sé muy bien por dónde comenzar, por lo cual creo que le daré un orden cronológico a modo historia. Bueno, como ya te he comentado, mi madre padece la enfermedad de presión mayor, la cual se ha desencadenado a raíz de un hecho traumático hace muchos años. Aunque también creo que hay parte de predisposición genética, ya que su madre también la sufría. Mi madre lleva muchos años con tratamiento farmacológico que cada X tiempo solo cambian por temas de efectividad. Además, cada X tiempo también tiene terapia psicológica. Pero la verdad es que desde hace varios años ninguna de las dos cosas termina de funcionar bien. Un día de casualidad, viendo las noticias de Antena 3, ella escuchó este tratamiento. Me lo contó y empezó a buscar información como si se tratara de un tesoro. Ya con esto te vas dando cuenta de lo que ha tenido que pasar Tamara con una situación como la de su madre. Y por esto insisto que es bastante importante para mí el vídeo de él. Tras muchas sesiones de búsqueda encontré una clínica llamada Psicotec, donde lo ofrecían. En la primera cita le colocaron un dispositivo en la cabeza a modo de casco, el cual recoge la actividad cerebral del sujeto, tanto en reposo como haciendo ejercicios cognitivos. Y también le hicieron una evaluación a nivel psicológico. Pasadas dos semanas nos dieron el diagnóstico y el tratamiento a seguir. Te lo voy a intentar explicar con algunas imágenes del informe hecho por el neurólogo. Según me explicó la psicóloga, hay dos zonas que funcionan a una frecuencia superior a la media. Dichas zonas están muy ligadas al sistema emocional. Para lograr estabilizarlas es necesario estimularlas con una frecuencia correcta. Y es aquí donde entra el tratamiento de electroestimulación TDCS. Existe otro tratamiento llamado estimulación magnética trascaneal que es muy parecido. Ella tiene dos sesiones a la semana, una de electroestimulación y otra de terapia para la mejora cognitiva, emocional y conductual con distintos ejercicios. De aquí yo saqué mucha información para explicarla a mi madre. Espero que también te sirva. He intentado hacer un resumen, espero haberme explicado lo suficientemente bien. Si quieres más detalles o tienes alguna pregunta o alguna duda, me dices. Saludos. Bueno, esto a mí me hizo pensar que realmente era una cosa importante, ¿de acuerdo? Porque si no, una persona no se toma tanto tiempo en escribirte un correo tan detallado ni te pasa tanta información. Entonces, claro, cuando me envió la información estuve leyendo un poquito sobre el tema, me interesé sobre ello. Pero claro, a pesar de haber estudiado neurobiología, neurofisiología, no terminaba de controlar muy bien el tema de la estimulación de corriente directa. Y no me consideraba con el conocimiento básico como para hablar con ello con suficiente seguridad. Y más hablando de un tema relacionado con la clínica. Lo cual son cosas que se tienen que tratar con cierta delicadeza. Y está además la depresión por medio que también tiene su tela. Así que decidí ponerme en contacto con Clara García, del canal Cerebrotes. Ella es doctora en neurociencias por la Universidad de Barcelona y máster en comunicación científica por la Universidad de Cambridge. Por lo tanto, admiro bastante, bastante su perfil y su trabajo. Además, me gusta mucho cómo divulga. Entonces, lo que hice fue preguntarle, oye, Clara, sobre esto hay evidencia y algo más de evidencia de lo que he podido leer. ¿Qué te parece? Hacemos un vídeo. Así que, bueno, aquí la tenemos de invitada hoy. Clara García os va a hablar de la estimulación magnética transcranial y la estimulación de corriente directa. Os dejo con ella. Muchas gracias por invitarme a tu canal, Guillermo. Bueno, me gustaría empezar explicando los diferentes tipos de estimulación transcranial, los que se ha estudiado su posible aplicación para la depresión y luego hablaré de qué evidencia científica hay al respecto y posibles mecanismos de acción. Voy a hablar de dos técnicas, la estimulación magnética transcranial y la estimulación transcranial por corriente directa. Es decir, en un caso se emplea un campo magnético y en el otro corriente eléctrica. Ambas técnicas son no invasivas, es decir, que no requieren ningún tipo de intervención quirúrgica y son seguras e indoloras. Empezamos con la estimulación magnética transcranial. La estimulación magnética transcranial, o TMS por sus siglas en inglés, utiliza un dispositivo con una o dos bobinas de cobre que produce un impulso magnético muy breve, lo cual a su vez induce un campo magnético que puede llegar hasta dos centímetros de profundidad en el cerebro. Este pulso magnético induce una corriente eléctrica que puede alterar la actividad de las neuronas de nuestro cerebro. Dependiendo de cómo se utilice este pulso magnético y qué parámetros se empleen, se puede utilizar esta técnica con diferentes objetivos y se puede conseguir tanto una potenciación de la actividad neuronal como una disminución. Esta técnica se utiliza a menudo en investigación en el campo de neurociencia cognitiva para ayudarnos a entender la relación entre cerebro y conducta, produciendo alteraciones temporales reversibles en el cerebro en regiones concretas que nos ayudan a entender qué funciones tienen esas regiones. Pero además de utilizarse en investigación, esta técnica podría tener aplicaciones clínicas y se lleva años investigando sobre posibles aplicaciones para enfermedades y trastornos como la epilepsia, trastornos de movimiento, la migraña, el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia y el trastorno depresivo mayor. En 2008, la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, aprobó el uso de la estimulación magnética transcranial para tratar la depresión. En 2013, para tratar algunos tipos de migraña y en 2018 se aprobó su uso para tratar el trastorno obsesivo compulsivo. La FDA se encarga de evaluar y decidir si aprueba productos para su uso médico, incluyendo fármacos, dispositivos médicos, como sería este caso, pero también alimentos y más cosas. Si algo ha sido aprobado por la FDA, significa que han considerado que sus beneficios superan los riesgos conocidos para el uso que se planea darle. Por otro lado, la segunda técnica de la que hablábamos, la estimulación transcranial por corriente directa consiste en aplicar una corriente eléctrica muy débil, entre 1 y 2 miliamperios, por medio de dos o más electrodos que se colocan en el cuero cabelludo, en una posición, por supuesto, que corresponda con las regiones cerebrales de interés. En este caso, también se puede producir tanto una excitación como una inhibición de la actividad neuronal, según cómo se utilice. Normalmente, la estimulación con el cátodo resulta en una disminución de la excitabilidad de las neuronas, es decir, una inhibición, mientras que la estimulación con un ánodo suele aumentar esa excitabilidad de las neuronas. En los últimos años, esta técnica ha ganado popularidad en el campo de la neurociencia cognitiva. Algunos de los beneficios, comparado con la estimulación magnética transcranial, es que el aparato es, para empezar, mucho más barato, más pequeño, compacto, fácil de usar, y además produce menos ruido, lo cual ayudaría para los grupos control, que ya sabemos que en ciencia, para ver si algo funciona, tienes que tener el grupo experimental al que le aplicas esa cosa de interés, en este caso, la técnica, y un grupo control al que no le aplicas nada, pero para que sea lo más parecido, pues se les hace creer que sí que se le está aplicando esa cosa, y no se sabe en qué grupo estás. Pues si la técnica hace mucho ruido, como puede pasar con la estimulación magnética transcranial, es más difícil hacer creer al participante que sí que se le está aplicando, entonces pueden saber en qué grupo está. Pues con la estimulación transcranial por corriente directa, este problema se disminuiría mucho, porque no produce tanto ruido. Los estudios sugieren que esta técnica de estimulación transcranial por corriente directa, podría tener beneficios, para algunos trastornos y enfermedades, como la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, dolor crónico, y depresión. De momento, la estimulación transcranial por corriente directa no cuenta con aprobación de la FDA, pero en Europa cuenta con un nivel P de recomendación para tratar la depresión. Un nivel B significaría que se considera que su eficacia es probable, es decir, que no se está todavía 100% seguro, pero que hay indicios de que así es. Bien, entonces podemos ver que tanto en el caso de la estimulación magnética transcranial, como en el caso de la estimulación por corriente directa, existen algunos estudios que sugieren que podrían ayudar a tratar la depresión. Pero claro, importante, ¿en estos estudios qué se ha encontrado exactamente? En el caso de la estimulación magnética transcranial, la primera aplicación que se encontró clínica justamente fue para tratar la depresión resistente a la medicación, y de hecho es también la aplicación más establecida. Existen numerosos estudios que sugieren que la aplicación repetida de pulsos magnéticos en la zona de la cabeza que correspondería con la corteza prefrontal dorso-lateral puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión con efectos secundarios mínimos. Sin embargo, aún falta mucho por investigar para ver cuál sería la aplicación óptima. En un estudio muy reciente de 2021, en el que se hizo una revisión de los estudios científicos utilizando esta técnica para tratar la depresión en adolescentes, se vio que parece ser que lo óptimo serían 30 sesiones a lo largo de entre 6 y 8 semanas. Y en algunos casos se vio que esa reducción de los síntomas depresivos duraba hasta 6 meses después de la intervención. Aunque también hay estudios que han encontrado buenos resultados en solo 10 sesiones aplicadas a lo largo de 2 semanas. En el caso de la estimulación transcranial por corriente directa, se suele utilizar un ánodo sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y un cátodo sobre la corteza supraorbital derecha. Algunos estudios muestran una fuerte evidencia de la eficacia de esta técnica para disminuir los síntomas de depresión, llegando a disminuirlos entre un 25 y un 40%. Sin embargo, en otros estudios no se ha encontrado una disminución significativa de estos síntomas. Algunos investigadores proponen que estas discrepancias de la literatura científica entre estudios que nos muestran que sí que funcionan, otros no, podría deberse a diferencias individuales entre pacientes. Por un lado, proponen que es posible que haya que individualizar la dosis necesaria para cada persona, ya que la forma y la densidad del cráneo se ha visto que influye en cómo fluye la corriente eléctrica. Por lo tanto, para que sea óptima la aplicación, quizás haya que ver para cada paciente cuál sería la intensidad de corriente óptima, el número de sesiones, la duración de cada sesión, etc. Y proponen que para poder optimizarlo de manera individualizada habría que utilizar otras técnicas como la resonancia magnética o la electroencefalografía que nos daría datos que nos permitirían ajustar esa dosis. Pero otra posible explicación para estas diferencias entre estudios podría ser los subtipos de depresión según su patrón cerebral. Esto, por supuesto, también sería aplicable no sólo para la estimulación transcranial por corriente directa, sino también para la otra técnica, la estimulación magnética transcranial. De hecho, en un estudio de 2017 se encontró que el patrón de conectividad cerebral en estado de reposo en personas con depresión predecía cómo de efectivo iba a ser ese tratamiento con estimulación magnética transcranial. Así que vemos que aún queda mucho por investigar sobre ambas técnicas pero que cuentan con cierto respaldo científico. Vale, entonces, llegados a este punto, lo que nos quedaría por saber es por qué estimular el cerebro podría ayudar con los síntomas de la depresión. Muy buena pregunta, Guillermo. Pues la verdad es que no se conocen los mecanismos neurofisiológicos exactos de ninguna de las dos técnicas, pero existen algunas hipótesis. En estudios utilizando la técnica de resonancia magnética se ha visto una conectividad funcional del cerebro alterada en personas con trastorno depresivo mayor. Más específicamente, se ha visto una alteración en la conectividad entre regiones frontales del cerebro y algunas regiones subcorticales encargadas del procesamiento de las emociones, lo que se conoce como el sistema límbico. Esto, a su vez, proponen algunos autores, podría causar una mayor complejidad neurofisiológica, lo cual se puede medir con la técnica de electroencefalografía. Así que algunos autores proponen que estas técnicas de estimulación transcranial podrían ayudar a reducir esos síntomas de depresión porque reducirían esa complejidad fisiológica. Y bueno, hasta aquí este resumen muy resumido de estas dos técnicas. Como siempre digo, lo mejor, por supuesto, si uno se está planteando algo del estilo, es consultar a un profesional de la salud que nos asesore bien. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme a su canal. Y a todos vosotros, nos vemos por YouTube. Muchísimas gracias a ti, Clara. La verdad es que creo que la información que has dado ha sido súper detallada, súper profunda. y te estoy eternamente agradecido por haber participado en este vídeo porque para mí ha sido muy importante. Además de esta colaboración hemos subido también un vídeo en su canal relacionado con tumores cerebrales ya que Clara me dijo oye, ya que hablo de temas de neuro en mi canal y tal pero tú controlas más de cáncer pues vamos a hablar de tumores cerebrales. Y bueno, pues espero que os guste. Pasaos a verlo, suscribíos a su canal y dadle a like y dadle a amor y todo lo que podáis. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado, que os haya podido dar una pequeña información sobre cómo funcionan estas técnicas para el tratamiento de la depresión. La verdad que a mí, como os he dicho, me parecía un tema súper importante y sobre todo estoy súper agradecido a Tamara por haber compartido conmigo esta experiencia personal y haberme dado permiso para compartir esto con vosotros para que cada vez sean más personas las que tengan información sobre esto. Y bueno, ya sabéis que me encanta que me dejéis este tipo de comentarios donde compartís experiencias personales, donde compartís una noticia de interés, cosas curiosas que me pueden ayudar a mí no solo a aprender sino además a generar nuevo contenido para este tipo de cosas o para sugerencias o dudas o cosas que tengáis en la cabeza con respecto a temas de biología, ya sabéis que podéis dejarme el comentario o un correo a willdifpreguntas arroba gmail.com Estaré encantado de leeros. Y recuerda, si te gusta el canal suscríbete, sígueme por las redes sociales que es fin cuando pongo cosillas, si eso, dale a la campanita que mucho le tienes que dar a la campanita, comparte el vídeo, dale al like que me hace mucha ilusión, dale al like como no te gustan. Y nada, cuídense. ¡Gracias!